¿Qué es la ignorancia y el sufrimiento? La ignorancia en el sentido que yo lo estoy explicando es simplemente el desconocimiento de tu verdadera esencia divina, entonces vives en ignorancia, no tiene nada que ver con los conocimientos que se adquieren en el mundo y cuando se dice este hombre está liberado de la ignorancia no quiere decir que sepa todo, no tiene que hablar todos los idiomas ni conocer todas las artes ni todas las ciencias, no tiene nada que ver con eso. Yo lo estoy usando exclusivamente en el sentido de que la ignorancia es el desconocimiento de tu verdadera esencia divina. Y el sufrimiento no es más que el resultado natural de este desconocimiento. Como desconozco quien soy verdaderamente en mi esencia divina, el resultado natural es el sufrimiento. Entonces el único bien que puedes hacer por un ser en la existencia, sea un hombre, un deva, una sura, eso no importa, es liberarlo de la ignorancia y el desconocimiento. ¿Si estamos? Ahora, para liberarte de la ignorancia y el desconocimiento voy a hablar hoy nuevamente de la conciencia absoluta que yo soy y que ustedes son junto conmigo. Pero voy a hablar el día de hoy desde el punto de vista de dos de mis aspectos como conciencia absoluta. Una es la dinámica, otra es la estática, una es la mutable que está cambiando todo el tiempo, otra es la inmutable. Son dos aspectos de nuestra verdadera esencia divina, pero tienes que comprender estos dos aspectos para liberarte finalmente de la ignorancia y el sufrimiento. Y es muy sencillo, miren, para que empieces a comprender esto nada más tienes que partir la cosa en dos, para empezar. Externo e interno, lo que está afuera, lo que está afuera y lo interno, lo que yo soy adentro, vamos a decir. Entonces, cuando les dije en la clase pasada, lo más importante es que despiertes tu conciencia, que sea como una lámpara en ti que se ha prendido y te das cuenta de todo. Pero, ¿de qué me doy cuenta? No que creo, ni que invento, ¿de qué me doy cuenta? Me empiezo a dar cuenta de esos dos aspectos de lo que yo soy. Hay un aspecto que está ahí afuera y que es continuamente mutable. A veces la gente llama existencia, ¿ok? Está ahí afuera. Ahorita vamos a hablar de lo que es la existencia. Y luego hay otro aspecto de mí mismo que está adentro. A algunas personas le llaman la trascendencia, pero es simplemente mi aspecto estático. Mire, cuando tú guías tu conciencia bien, harás lo siguiente. Despiertas tu conciencia como una lámpara que se prende, ¿no? Todo el trabajo está en lograr que tú prendas esa lámpara y puedas quedarte despierto y consciente. Ese es el principio y fin de la enseñanza. Todo lo demás se desemboca gradualmente de manera muy natural. El trabajo está en pasar de lo que hemos llamado en la enseñanza dormido al estado despierto. ¿Cuál es el estado despierto? Prendo la luz de mi conciencia. Y cuando prendo la luz de mi conciencia, entonces yo me doy cuenta. No creo nada. No invento nada. ¿Entienden? No le tengo que hacer caso a nadie. Simplemente la luz de mi conciencia me empieza a informar. ¿Y qué me informa? Me informa sobre lo que yo soy. Y que finalmente me informa sobre mi verdad absoluta, inmutable y eterna. Eso es lo que yo soy. Pero eso es el resultado final. Yo te voy a explicar cómo puedes gradualmente ir avanzando en este camino. ¿Ok? Si tú no has despertado completamente y puedes permanecer todo el día con la luz de la conciencia despierta, todo tu trabajo está en que logres eso. No en lo que voy a decir hoy. Tienes que esforzarte para verdaderamente vivir instante en instante con la luz de la conciencia despierta. Mi facultad de darme cuenta. ¿Ok? Que no se me apague la luz. Es como prender, les decía la semana pasada, ¿no? Que en la casa durante un pequeño periodo de tiempo, entonces el foco donde yo desayuno se apagaba. Digo seno. Entonces se apagaba. Entonces resultaba exactamente eso. Que lo... Empezaba yo a cenar, veía la cena. Soy consciente de ello. Se apagaba porque había algún falso, ¿ven? En el foco y en el socket. Y entonces, pum, ya no podía comer, ya no veía. Es lo mismo. Los seres humanos viven con la luz apagada de la conciencia. No lo saben hasta que la conciencia pura viene al mundo y les dice, ¿qué crees? No tienes la luz de la conciencia prendida. Entonces, esta conciencia dice, no debes de creer en mí. Yo no te voy a vender una doctrina. No te voy a vender algo que tú tienes que creer. No te voy a vender un paraíso futuro en el cielo. Nada más te vengo a decir que prendas la conciencia como una luz. Pero eso es principio y fin de la enseñanza. Una vez logrado, todo lo demás se desemboca de manera natural. ¿Sí me entienden? Yo te puedo ayudar a irte ubicando cómo vas usando esa luz de la conciencia. Pero es sencillo, porque tú eres lo que yo soy. Yo sé lo que tú eres. Entonces, nada más sé que tienes que prender esta luz. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, prendo la luz y entonces empiezo a ir hacia adentro. Quiere decir que esta luz empieza a fijarse hacia adentro. No hacia afuera. Hacia adentro de sí mismo. Ahí está mi aspecto inmutable y eterno. Y entonces, ese aspecto inmutable y eterno, yo lo soy eternamente. Es asombroso darte cuenta que siempre has sido y que no vas a poder dejar de ser. Es asombroso y glorioso saber lo que yo soy. Pero bueno, debes dirigir tu atención hacia adentro. Nada más. No creas en nada. Y empiezas a ver. Algunos recomiendan que guíes ese proceso repitiendo frases como ¿Quién soy yo? Y entonces, busco la pregunta, hace que yo me quiera fijar quién soy yo. Pero lo que estoy haciendo es nada más dirigir la luz de la conciencia hacia adentro. ¿Se entendió? También recomiendan que diga yo soy. Entonces, la luz de la conciencia busca el yo. Pero finalmente lo que estás haciendo es ir para adentro. Me estoy explicando para adentro. Conforme más entro adentro, más me voy dando cuenta que soy algo así como conciencia y testigo. Soy testigo contra testigo a lo exterior. Pero adentro de mí mismo soy plena conciencia de que soy. ¿Están entendiendo? Si me meto más y me meto más hacia adentro en mi meditación, cierro mis ojitos y me voy metiendo hacia adentro. Suavecito, sin miedo, sin nada, es glorioso. Me voy metiendo, me voy a empezar a desconectar de mi aspecto dinámico de mí mismo. Es decir, dejo de estar consciente de este mundo que me rodea. Y también todos los contenidos de la mente se terminan apagando. Porque yo estoy llevando solo la luz de mi conciencia hacia adentro. Conforme más entro adentro, 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 empiezo en un momento dado a verme a mí mismo en mi estado de perfecta inmutabilidad. Soy completamente y eternamente el absoluto en mí mismo. Eso es lo que yo soy. Y entonces, algunos llaman a este, ah, ese es un proceso de éxtasis. Fíjense muy bien. Éxtasis. La palabra stasis es acción de estar. ¿Ok? Stasis, acción de estar. Ex, afuera de la acción de estar. Ya no estoy en el mundo ni en mi mente. Es decir, en mis pensamientos y emociones. Ya no estoy, no soy consciente de ello. Se apagó. Y sin embargo, entro en un punto en el que soy. Pero soy con una grandeza inconmensurable. ¿Ok? Entonces has conocido finalmente el aspecto inmutable de mi propio ser. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que tú eres junto con mí. Pero te explico que lleves gradualmente la conciencia hacia adentro, nada más como un ejercicio para buscar esa parte estática de mí mismo. Estático es inmutable, estático, 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 no cambia, nunca ha nacido, no está sujeto a corrupción, está fuera de lo que tú entiendes como procesos y cambios, crecimiento o disminución, no sabe nada de eso. Es lo que es. Y siempre lo ha sido. Eso es lo que te vas a encontrar. Yo lo sé, porque yo lo soy. Entonces, luego, imagínate que si sales de ese estado de éxtasis, ya entendieron la palabra bien, éxtasis, pues vuelvo a estar. Mi conciencia alumbra ahora hacia afuera. Vean bien mis vidas, es muy fácil. Entré y me quedé en ese estado de éxtasis. Normalmente puede ayudar, pero más que ayudar, sucede en sí mismo que los ojos pueden implosionarse y subirse hacia la coronilla. ¿Ok? Entonces apuntan hacia la coronilla y ¡pum! ¿Ok? Pero bueno, si ese absoluto tiene a bien que salgas de ese estado, ya no hay nadie que quiera salir de ese estado. ¿Entienden? Bien, el individuo se ha perdido. Ahora la gota está fundida con el océano. Pero si esa conciencia absoluta que yo soy tiene a bien salir de ese estado, entonces la luz de la conciencia empieza a alumbrar hacia afuera. Vuelvo a estar. Salgo de mi estado de éxtasis. Ex, afuera. ¿No? Presidente, expresidente. ¿No? Interno, externo. Afuera de estar adentro. Externo, interno. ¿Estamos? Bien. Entonces empieza a vertirse la conciencia y empieza a alumbrar suavemente hacia afuera otra vez. ¿Ves? Es decir, vuelvo a ver el aspecto dinámico de mí mismo. Y ahorita les voy a explicar por qué soy yo mismo. Se abre esa conciencia hacia afuera y entonces los párpados se abren, los oídos se abren, todo se abre. Y vuelvo a ver esto que tú llamas la existencia. Pero resulta que al hacer eso traigo mi conciencia inmutable y absoluta. Y al abrir los ojos, todo lo que yo soy está metido y es toda esa existencia. Yo soy siempre el mismo, fuera y dentro de la finitud. Yo soy siempre el mismo, conciencia absoluta, fuera y dentro de la finitud. Entonces al abrir mis ojos, ahora esa conciencia, desde el estado inmutable, ya lo conocí. Entonces abro los ojos, veo que el aspecto de estar, lo que está afuera y lo que es dinámico, todo se mueve. Todo está cambiando, pero delante de mi conciencia, soy inmutable adentro y afuera. Eso se mueve, sí. Las cosas aparecen y desaparecen, como el martilleo que suena. Va, ya se cayó. Entonces, pero no me ha pasado nada. No ha pasado nada. El aspecto que cambia de afuera no altera en lo absoluto lo que yo soy. ¿Sí se entiende? Los cuerpos aparecen y desaparecen. Los días aparecen y desaparecen. La lluvia y las estaciones aparecen y desaparecen. Y yo sigo siendo el que yo soy. ¿Entienden lo que digo? Y entonces ahora empiezas a conocer ese aspecto del estar. Por eso a veces dicen algunas, yo soy y estoy. O le dicen, yo soy y existo. Porque es al mismo tiempo. ¿Sí estamos? Entonces, ahora todo lo que está allá afuera, soy yo mismo. Soy yo mismo. No vuelvo a estar y vuelvo a ver este mundo. Si salgo con esa conciencia bien, ¿no? Sin residuos. Nirvija le dicen. Sin residuos. Entonces veo todo y ya está donde yo estoy. Ahora, el acto de estar. Vamos a definir ahora mi aspecto dinámico. ¿Me están siguiendo hasta ahorita? Es muy sencillo mis vidas. No se me pierdan porque no tienen nada de complicado. Entonces, el acto de estar, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que está? Lo que está es lo que ustedes entienden que yo puedo ser consciente de percibir o darme cuenta de ello. Entonces hay dos cosas de las que tú te puedes dar cuenta. Cosas que tú llamas extramentales y las que llamas intramentales. ¿Cuáles son las extramentales? Ese sonido, ese pájaro, ese motor, ese ruido. Es lo que está afuera. ¿Entienden? Pero también puedo ser consciente de que adentro de mí está la mente y sus pensamientos y sus emociones. Y ello está. Es decir, mi testigo, la conciencia pura que yo soy, puede atestiguar que de repente aparece una emoción dentro de la mente. Aparecen pensamientos o aparece una imagen o un recuerdo, una idea. Todo eso está en mi aspecto dinámico. ¿Por qué está en mi aspecto dinámico? Porque no va a permanecer, ¿verdad? Si se experimenta una emoción de miedo, de alegría, de tristeza, de amor, bueno, va a permanecer un tiempo, ¿no? Y luego se va a desaparecer, se une en la nada. No había, antes no estaba. De repente apareció y de repente se desvaneció. Entonces, ¿cuál es el aspecto dinámico de mí mismo? Todo aquello de lo que puedo ser consciente, que está ahí afuera. Está fuera el universo que tú llamas existencial y está fuera tu propia mente. Porque aparte, toda tu mente se relaciona con lo que está ahí afuera. Si yo digo, voy a pintar mi casa de verde, entonces, ¿ves? La casa está ahí afuera. Y mi mente habla de la casa que está ahí afuera. Todos tus pensamientos hablan de lo que está allá afuera. Ahora sí, ¿sí estamos? Hasta ahí me están siguiendo bien. Bien. En una terminola... Esta siempre le da tos cuando empiezo a hablar de esto. No, es el humo. Ah, es el humo. Quítalo si quieres. No. No, pero te muestro. Bien. Ahora miren, una de las mejores formas para explicar esto de lo que yo estoy hablando, la conciencia eterna e inmutable y absoluta del ser que yo soy y que tú eres junto conmigo, ha sido explicada con un concepto muy sencillo, que es Shiva y Shakti. ¿Ok? Shiva y Shakti. Entonces, simplemente es un apoyo para la comprensión. Cuando se habla de Shiva y Shakti, no tienen que entender ustedes que se habla de deidades reales, de dioses. ¿No? Un montañés azul que se sienta a meditar. Y su Shakti, ¿no? Que fue la única que lo pudo domesticar. ¿Ok? Lo introdujo en la vida doméstica. Porque era un montañés indomable. Ese Shiva era terrible. Indomable. Entonces, necesitaba una también de las buenas. Entonces, Parvati lo domestica. ¿Ve? Lo introduce a la vida doméstica. ¿Cómo? Le da un hogar. Entonces, prende una hoguera. ¿Ve? Hay calor. Hay paz. Hay viandas para comer. Y entonces, finalmente, lo domestica. Pero esto es profundo. Lo que estoy diciendo es profundo. Bueno, ahorita van a entender por qué es profundo. Pero no debe entenderse que se está hablando de deidades y de dioses. Se está hablando de aspectos de la conciencia absoluta que yo soy. De eso se está hablando. Cuando se habla de Shiva, entonces se habla de la conciencia pura. Él es la conciencia pura. Se dice Shiva porque la palabra indica benévolo. Ya lo dije en la clase pasada. Benévolo. Que tiene buenos deseos hacia los seres. ¿Por qué tiene buenos deseos? Porque busca liberarlos de la ignorancia y el sufrimiento. En su aspecto de Shambhu, entonces se llama benéfico. Es el que hace la tarea. El que se ocupa de liberarlos. ¿Ok? Pero bueno, finalmente cuando se habla de Shiva, se habla de la conciencia pura. Esa lámpara que estoy diciendo. Es pura conciencia. ¿Ya entendieron? Es la parte estática. No cambia. Siempre es la misma conciencia. Siempre está vigilante y se da cuenta de que es. Y cualquier cosa que aparezca en el aspecto dinámico, lo atestigua. ¿Entienden lo que digo? Otra vez. Esa conciencia pura, siempre es consciente perfectamente de que él es inmutable en sí mismo. Y cualquier cosa que aparezca en la parte dinámica de mí mismo, lo atestigua. Como el martillo que está sonando. El viento que está soplando. Yo lo atestigua. Es mi parte dinámica. Bien. Entonces, ¿por qué este concepto de Shiva y Shakti es tan importante? Porque cuando se habla de la Shakti, entonces se habla del aspecto dinámico. Femenino o dinámico. Que ustedes entienden como lo que está pasando allá afuera. ¿Sí se entendió? Es lo que está cambiando y es mutable. A uno se le da categoría de masculino, Shiva, inmutable. Síganme. Y a la Shakti se le da la categoría de mutable y dinámica. Lo que ustedes entenderían como el universo manifiesto. ¿Sí se entendió? Bueno. Pero esas dos cosas, Shiva y Shakti, no son más que la conciencia fundida de lo que yo soy. Yo soy Shiva y Shakti al mismo tiempo fundido en uno solo. ¿Ok? Pero para que alcances esa realización completa, síganme en esto, síganme por favor. Para que alcances esta realización completa de lo que yo soy, necesitas empezar a aprender a manejar tu conciencia. Primero la tienes que prender, y ya lo voy a decir por eneada vez, si no la has prendido, necesitas ocuparte de prenderla. Y que no se te apague, por favor. Ya que estés prendida, nada más debes de ir calibrando y entendiendo que se te explicó que vayas hacia adentro, entras en meditación, eres consciente de ser, hasta donde puedas entrar, ¿me entiendes? Entonces, la entrada completa y total, verdaderamente apaga mi aspecto dinámico y yo soy el infinito e inmutable absoluto en la trascendencia. No hay existencia. Pero si vuelvo a salir, ¿no? Entonces reaparece esa existencia. Pero hay algo importante. Cuando yo la veo, no puedo separarme de esa parte que está ahí. Mi mente es la que se ocupa de separarme de todo. Ni siquiera mis sentidos. La mente se ocupa de decir que yo estoy sentado aquí, que ese árbol está ahí. Pero cuando tú sales con la conciencia de la que te estoy hablando sin ningún residuo, y abres tus párpados, entonces no puedes, no solo no puedes separarte de nada. Eres eso. Porque estabas en el absoluto ahí adentro, ahora afuera eres el absoluto también. Si se entendió, has logrado una realización extraordinaria que se dice Shiva es Shakti, Shakti es Shiva. Son aspectos, no tienen nada que ver con deidades, son aspectos. A veces, cuando las personas dicen, es que si tú abres, si logras ver esto, este aspecto dinámico, pero enchufado, usted como el enchufe o conectado con el aspecto inmutable, entonces se dice, ahora este ser está viendo al absoluto con los ojos. Técnicamente no lo estás viendo, lo estás siendo. No veo al absoluto allá afuera, lo soy. Soy el absoluto en todo lo que yo percibo, todo lo que está. Esa es la realización última y final. Entonces, has terminado, ¿no?, de rebasar la última dualidad. Ya has rebasado para este momento muchísimas, pero esa es la última, que tú entenderías como existencia y trascendencia. Y la has fundido en una sola. Ahora, eres el absoluto. Eres brahman, no hay nada aparte de lo que tú eres. Yo soy todo en todo. Yo soy el uno y el único. Nada es aparte de lo que yo soy. Esa es tu verdadera conciencia. Tú tienes una conciencia muy diversa a esto que yo estoy diciendo, pero tu verdadera conciencia es, yo soy el uno, yo soy el único, yo soy el infinito, eterno e inmutable, absoluto. Nunca he nacido, nunca, nunca he venido a la existencia de la nada. Siempre he sido lo que soy. No importa que mi aspecto dinámico esté cambiando continuamente. No me altera en lo absoluto. Y por eso se dice, yo soy inmutable en mí mismo, dentro y fuera de la finitud. No me altera en lo absoluto. ¿Sí estamos? Esa es la realización final y última. ¿Ya estamos? Entonces, ustedes dicen, esto me suena lejano. Yo te digo que está más cercano que la punta de tu nariz. Porque es lo que eres. Verdaderamente te voy a decir que es lejano. Que creas ser lo que eres. Lo que el ser humano cree que es, eso es muy lejano a lo que yo soy. Eso sí es lejano. Creer que eres un ser que está sometido al tiempo, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, al sufrimiento, a la ganancia, a la pérdida, a la felicidad, a la tristeza, etc. Eso está muy lejano. Pero para ti es muy cercano. Eso es lo que tú crees ser. ¿Se entiende? Entonces, necesito que recalibres y entiendas que lo que yo te estoy diciendo es lo más cercano que puedes experimentar. Porque es lo que eres. Eso es lo más cercano. Nada más tienes que abrir tus ojos y ver lo que yo soy. Lo otro lo vas a tener que estar defendiendo y defendiendo y defendiendo. Lo que tú no defiendes desaparece finalmente. Entonces, me di a entender. Bueno. No crean que es difícil. Una vez que tú despiertas, lo demás, mira, te llevo, pero así como te llevo a pasear en un día de cama. No te debes de preocupar. El problema es si no estás despierto. Me pasé 21 años explicando cómo podía el ser humano despertar. Y para que no hubiera dudas, entré en todas las tradiciones espirituales y no saben qué trabajo tuve que echarme encima para poder convencer a todos de que todos están diciendo lo mismo. Pero ya me cansé de eso. Ahora yo voy a hablar de lo que yo soy. Si quieres saber más de eso, pues te metes ahí a las páginas de internet, practicas yoga de energía, yoga de atención y todo lo que están haciendo. Pero nada más con la idea de que mi interés es que te despiertes. Lo otro se da solito. No tiene dificultad, pues ya está prendida. ¿Me entiendes? Nada más, ya está la luz. A ver, llévala hacia adentro. Llévala hacia afuera. A ver, ubícala. Ahora que está adentro y afuera al mismo tiempo, te llevo como un día de cama. Facilito, facilito. ¿Estamos?